hola qué tal muy buenas noches gracias a todas las personas que están unidas gracias a todas las personas que de alguna forma están están siguiendo este 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 proceso hoy durante la durante la tarde estuvimos estuvimos en un en uno de los de las transmisiones habituales que hacemos acerca de marketing ventas y estrategia y hoy es jueves como ven y son las 8 y que toca bueno toca pitch life y hoy es y hoy es un día muy interesante hoy estoy con gerald yo soy como maricruz y estoy como alejandra y ale perdón mariale que forman parte del equipo de four geeks y juntos juntos vamos a unir a un par de personas que ya pronto se las vamos a ir presentando una o una son dos son dos personas que tienen sus proyectos y en sus emprendimientos tienen sus 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 trabajos y de sus bebés tienen sus ideas tienen sus es tienen algo que hemos hablado a ustedes ellos buscan dos cosas ellos buscan recibir feedback de ustedes si están escuchando lo que esas personas van luego a contar y quieres unir o quieres dar feedback a través de los comentarios de facebook o de youtube o donde sea que donde sea que estés viendo esto ya sea que lo estés viendo en vivo o ya sea que lo estés viendo 55 años después puede dar inclusive inclusive feedback a retroalimentación sobre sobre lo que crees sobre lo que piensas acerca de lo que esas personas están están contando y la otra y la el tema del feedback y la otra excusa es pues para para que para que esos emprendedores puedan de alguna forma conocer no mejor dicho para que la audiencia que está de fuera conozcan los 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 las ideas o los productos o los proyectos o los procesos lo que sea que estén haciendo con el fin de poder unir poco a poco poder unir poco a poco colaboradores inversores amigos socios personas que poco a poco van a ir van a ir van a ir relacionándose con esos proyectos en caso de que tengan interés así que en general que tal buenas noches buenas noches bueno un gusto y un placer mi nombre es general peña y estoy aquí formando parte del equipo marketing en sales hoy la idea es pues hablar bastante poder dar un gran feedback poder compartir información de gente que está trabajando día a día en ideas nuevas en ideas que quieren llevar a cabo ideas de negocios y pues es un espacio muy bueno para eso para comenzar a hablar de todo eso y que entre varias personas podemos construir mucha información y una estructura y muchas ideas más así es hola maricruz hola buenas noches mi nombre es maricruz e igualmente formó parte del equipo de marketing y ventas de 4geeks y bueno estoy un bastante emocionado de poder de aportar verdad y a estos nuevos emprendedores entonces vamos a ver cómo podemos irles ayudando verdad yo eso nunca lo había dicho pero estoy estoy un poco nervioso esto nervioso nervioso y ansioso al mismo tiempo o sea me me encanta esto hola mariales hola bueno yo estuve la semana pasada para los que se conectaron y dimos una introducción de lo que pensamos hacer y estamos emocionados que vamos a hoy hablar con los emprendedores que están muy emocionados de presentar sus ideas y están aquí porque quieren hacer que estas ideas entonces sí estamos todos emocionados para ayudar así es perfecto entonces como les decía son son dos son dos emprendedores no voy a lo único que vamos a decir de ellos es el nombre uno a uno cuando se van cuando se van a ir uniendo lo único que vamos a decir es el nombre y ellos tienen un tiempo aún no hemos definido porque estamos en proceso también de ajuste de este programa pero aún hemos definido un tiempo límite en otras en otras instancias o en otras este en otros programas generalmente existe un tiempo límite para obligar un tiempo límite muy corto para obligar a los emprendedores a resumir todo el proyecto que tienen en mente todo ese montón de noches de libros de amigos de conversaciones con con la mamá con el papá con el novio lo que sea resumir todo eso en 30 segundos en un minuto hoy no es el caso hoy va a ser un poco más hoy va a ser un poco más más abierto para para que para que ustedes también para que ustedes también que están escuchando que están viendo esto puedan de alguna forma puedan de alguna forma tener cercanía con lo que ellos con lo que ellos están explicando la semana pasada junto a junto a marial le explicamos o introducíamos un poco acerca de este este programa y decíamos que son 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 transmisiones en vivo que hacemos cada jueves a las 8 con el fin de unir a de dos a tres o de dos a cuatro emprendedores o personas que estén trabajando en algún proyecto nuevo en alguna en alguna idea en 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 lo que sea nuevo y quieran dos cosas uno recibir feedback como decía y dos obtener exposición ese es ese es el objetivo ese es el objetivo de esto y junto a gerald y junto a maria cruz y junto a marial y junto a ustedes allá afuera que están están viendo esto y lo están escuchando también puedan escribir en los comentarios en los comentarios o en el chat dependiendo de la plataforma que está viendo esto lo que piensa si entendió si no entendió todas las preguntas que ustedes tengan para cada uno de esos de esos proyectos ojalá que la puedan la que las como 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 decía la semana pasada el recibir recibir feedback digamos de alguna forma entre amigos es una de las maneras más económicas de poder saber si lo si en lo que yo estoy trabajando debería seguir mirando más tiempo o o o no vale no vale la pena desgraciadamente desgraciadamente y al mismo tiempo al mismo tiempo es la mejor cualidad que existe los emprendedores somos necios y de alguna forma obsesionados con con lo que estamos haciendo así que recuerden que puede compartir esto pueden compartir con sus amigos y si están en grupos si están si quieren que otros si quieren que todos colegas colegas o que otros socios vean y escuchen esta transmisión pueden pueden compartirla está en facebook y también está en youtube si no los han visto en vivo recuerde que esto va a quedar colgado por internet hasta que internet desaparezca y no y no sea lo que lo que conocemos que dudo que suceda en los próximos 500 años así que vamos vamos a vamos a empezar vamos a empezar a ver cómo vamos uniendo déjenme cierro ventanas acá para que no reviente esto ok si a toda la gente que nos está viendo también ellos pueden participar verdad vamos a estar poniendo el link donde hay un registro y se pueden escribir donde nosotros vamos a estar evaluando y puede probablemente llamarlos para que nos conversen de su idea de su proyecto que están comenzando también y exactamente exactamente en uy si olvidaba eso que bueno general a ver hay un link hay un link y déjame lo pongo acá en comentarios van a poner un formulario en ese formulario en ese formulario básicamente ustedes hablan de lo que están de lo que están haciendo y déjeme ver al cual es que aparentemente nos envió ok no que ese formulario lo estamos revisando nosotros como equipo nos hemos estado comunicando con la gente que le interesa esta idea de participar en estas transmisiones cada jueves y que hacemos nosotros llamamos les preguntamos que si les gustaría compartir un espacio donde vamos a estar dándole feedback vamos a estar conversando de su idea y no importa puede ser una idea puede ser que ya tenga algo montado puede ser que incluso ya esté trabajando y quiera mejorar nuevas áreas y que nosotros vamos a comunicarnos con ustedes en este equipo va a estar hablando con ustedes y va a estar preparando todo para que se puedan conectar exactamente déjeme que algo dice exactamente muy bien entonces vamos a ver hola cintia que tal hola 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 sí es que estaba como en mute pero ya estoy este en vivo en vivo ya creo que puedo empezar no sé me dicen ustedes bueno yo quería preguntarles a ustedes algo chicos ustedes saben cuál es el segundo idioma más hablado en todo el mundo ustedes saben cuál es el segundo idioma más rápido en el mundo veloz 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 en el mundo ustedes saben dónde se habla oficialmente español cuantos países se habla español bueno le voy a decir que el segundo idioma más rápido es el español el primero es el japonés el segundo idioma más hablado en el mundo es el español español y también que oficialmente se habla español en 21 países eso quiere decir que español básicamente es el idioma de del futuro estamos viviendo en un en una época donde vemos una película y siempre involucra a la comunidad latina en eeuu es el segundo idioma más hablado verdad entonces con todo eso lo que yo este estoy proyectando es el idioma quiero que el español o las personas que están interesadas en aprender español no solamente aprendan español sino que vengan a costa rica disfruten de costa rica y se involucren en el tema cultural o sea inmersión en la cultura a quien va dirigido este programa adultos profesionales gente pensionada la gente pensionada me interesa mucho porque son personas que tienen un reto muy grande a los que hemos emigrado a diferentes países sabemos lo difícil que puede ser involucrarse en la cultura y aprender otra cultura estudiantes universitarios y profesores además de eso la propuesta de valor bueno el idioma y además de eso en como se llama estaba hablando de de inmersión a la cultura y el español y también en costa rica en costa rica solamente el 5 por ciento de la biodiversidad a nivel mundial está en costa rica entonces además de eso que se involucren a niveles de de biodiversidad y lo que es todo con la naturaleza turismo básicamente a cuáles son los canales que yo quiero llegar verdad bueno una página web en revistas en ferias en eventos y también en mercadeo directo puesto que hay mucha gente que ya vive aquí en costa rica y que son extranjeros vamos a ver cómo creo yo que puedo este desarrollar la relación con los clientes o mantener la relación con los clientes yo quiero mejorar o más bien crear una estrategia donde cuando el cliente está recibiendo la clase ya sea en línea o sea este directo vivo aquí en costa rica cómo crear una relación de pos este que se mantenga o sea crear fidelidad con el producto verdad además de eso vamos a ver es que tengo aquí varias cositas cuáles son mis recursos de dónde voy a sacar yo los recursos bueno voy a necesitar profesores eso es gente que que no solamente habla español sino que quiera enseñar español porque enseñar un idioma no solamente es de enseñar la gramática verdad la cultura cuenta mucho cuenta mucho vamos a ver mi actividad clave son las clases de español ya sea en línea o sea en directo y cuáles son mis asociaciones claves o lo que yo es como espero yo asociarme bueno asociaciones ya sea la asociación de extranjeros que yo ya tengo ahí este como una relación de de negocios universidades escuelas de español en otros países como ya les comenté el español es el idioma oficial en 21 países entidades filantrópicas porque además de eso una de las cosas que quiero que es que se distinga entre muchas de las escuelas de español que ya hay en costa rica es como la asociación con con entidades filantrópicas a donde parte o parte del programa sea también ayudar a la comunidad a desarrollarse porque no será solamente es como de aprender sino un país como costa rica tiene muchos retos como pueden las personas que vienen al país o que ya están aquí ayudar y aportar porque lo que enriquece la cultura siempre es la unión de muchas culturas verdad y vamos a ver y eso sería creo que alé demasiado rápido pero muchas gracias por atenderme gracias cintia cualquier pregunta cualquier comentario por favor sí ahora entre entre marial leger al maricruz y yo vamos a hacer algunas preguntas de las cosas que no entendimos del del de lo que tienes en mente no y también las personas que están viendo esto por favor hagan las preguntas que 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 tengas en justo ahora en el chat vamos a ponerle el contacto al finalizar el bloque cintia vamos a poner contacto de cintia en caso de que ustedes o estén trabajando algo similar y quieran unir 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 fuerzas con cintia o en el caso de que tengan interés o en el caso de que quieran seguir conversando de alguna forma con cintia acerca de esto vamos a poner el link del contacto de cintia en facebook para que la traducción para ganarlas para menos solamente que la que la que la contacte para temas para temas reales así que llegar adelante bueno sentía muy buena idea yo he investigado sobre eso sobre ese turismo que se busca trabajar algunas personas le llaman ya turismo idiomático es un turismo muy dinámico porque no solo busca pasear la persona sino busca hacer muchas cosas yo sí le entendí la idea a mí me quedó muy clara y si sentí las ganas de hacer este proyecto me parece muy buena la idea creo que hay cosas que podrían potenciar bastante en este discurso porque llama la atención por ejemplo los datos son muy buenos en este caso me parece que los datos llegan a ser muy llamativos porque el español es un idioma muy lindo a mi parecer muy estético muy romántico muy romántico y a la gente le gusta por eso mucha gente va a méxico de hecho porque ya ellos traen un triunfo muy similar a lo que usted quiere hacer la parte de los colaboradores yo diría que bueno ya me adelanté y estoy dando un feedback pero es porque si me gustó bastante su idea pero si hay cosas que yo creo que usted podría incluso potenciar un montón para que sea más enganche más la parte de los colaboradores creo que hay gente que le interesaría mucho tener un tipo de trabajo para compartir con personas que están aprendiendo un idioma tener un no sé suelen ser programas donde van a lugares y esas personas pueden tener un interés de compartir con otros países compartir enseñándole el idioma y especialmente ahora que mencionó comunidades también podría como trabajar más esa parte porque podrían ser productos verdad hay gente que le gusta mucho el turismo comunitario que le gusta ir a ayudar hay gente que gusta el turismo gastronómico y otros que gustan el turismo histórico que van a museos van a aprender a lugares y yo me imagino aquí un montón de personas de europa aprendiendo español yendo al monumento guayado por ejemplo y aprendiendo sobre todo lo que están viendo de la cultura indígena de nosotros entonces hay productos que usted podría incluso trabajar verdad como un producto comunal gente que le esté interesando aprender a hablar español y ayudar en proyectos comunales entonces ahí puede contactar no sé me imagino un turismo muy muy valiente verdad gastronómico hay gente que le encanta la gastronomía puede apuntar yo me imagino que a chefs gente que es fan de la comida yo soy súper fan entonces me imagino yendo a no sé a italia a comer un montón pasar por florencia pasar por por milán y turismo histórico hay gente que le gusta mucho la historia le encanta los museos y cosas que tiene muchos lugares que incito o sea en el lugar llama mucho la atención por eso yo le digo monumento guayado que es un lugar que tiene tanta ciencia hay tanta historia por detrás y llama tanto la atención que aprender a hablar un idioma con esos conceptos sería riquísimo entonces son productos que usted podría enfocarse trabajar y llama la atención a los que les va a interesar les va a llamar mucho la atención se lo puedo asegurar o sea ahí no sé ahí terminó muchas gracias muchas gracias gerald tiene tiene alguna pregunta eh no no me parece que si la idea es así que está tiernita creo que son está muy buena y puede ir para arriba más bien solo para que sepa yo tengo como una idea de de un canvas verdad entonces para si por eso tenía mis notas y todo pero estoy como nerviosa también maria cruz no a mí también me parece una idea muy muy bonita todo lo que es cultural bueno en lo personal a mí me llama mucho la atención y creo que hay muchas personas que al igual estarían muy interesadas tengo una duda como se llama la el negocio o el nombre cuál sería vea vea es que honestamente no le tengo nombre yo estaba estaba pensando como algo como eh relacionado con la naturaleza que eso es como se ven de costa rica a nivel mundial cuando yo digamos llego a un país como dinamarca y yo digo que soy de costa rica lo primero que la gente es o costa rica tiene tres años de estar produciendo energía limpia o el bosque lluvioso verdad entonces por un lado mi ego me estaba diciendo que tenía que 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 implementar algo con mi apellido verdad porque es como parte de mi ego pero también sé que la parte de mercadeo que no sé nada de mercadeo para ser honesta este eso no me ayudaría mucho a mercadear verdad entonces honestamente maricruz para atenderle la pregunta no le tengo nombre simplemente es como una idea de inmersión a la cultura costarricense que es básicamente en lo que lo que llamamos es spanish immersion school que es como se maneja como en en la que se maneja básicamente como en el gremio verdad ok así igual pues si se podría pensar en un nombre bastante llamativo que sea llamativo pegajoso me parece mucho eso que dices que esté relacionado con la naturaleza naturaleza algo en español verdad de nombre que tenga que ver con la naturaleza y si podría se podría pensar en algo que es que vaya acorde a verdad bueno el feedback creo que será más tarde pero así para comentar igual que todos sea preguntando tanto por el hecho de que como es una idea todavía le falta mucho que crecer pero entonces entendí mucho la idea y de verdad me encanta o sea literal para mí las cosas que son mi top es las culturas y el voluntariado y o sea en serio para mí conocer otros lugares y personas es súper importante yo creo que las conexiones humanas son lo mejor que hay y uno va aprendiendo entonces creo que tiene mucho potencial también como en Europa mucha gente le encanta ese tipo de cosas más que todo de irse a latinoamérica hacer voluntariado pero les falta como ese aprendizaje del lenguaje y es bueno porque mucha gente si quiere más ahora ahora todo el mundo quiere aprender más lenguaje y más español como como dices el segundo lenguaje que más habla es más rápido entonces sí o sea la verdad es que me llama mucho la idea se nota que le emociona un montón y eso es muy importante y sí por ese lado espero que salga pronto muchas gracias y yo también yo sí tengo unas preguntas yo sí tengo algunas preguntas cintia detrás de todo esto que tiene en mente detrás de lo que quiere conectar de lo que quiere hacer de lo que de lo que de lo que quiere unir cuál es el modelo de negocio detrás 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 de esta idea cómo va a facturar el negocio cómo cómo es cómo está pensando hacer hacer plata ok porque eso sí eso sí lo he tratado de enfocarme verdad cuáles son mis 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 de dónde voy a sacar la platica verdad no 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 la pregunta es sí exacto la pregunta es cómo es decir cómo el mismo negocio generar como en un negocio va a generar plata exacto bueno entonces lo que yo en este momento de incertidumbre verdad para no ahondar en el kobe y por el reto que estamos cambiando las como se está enfocando o esa es mi experiencia como se está enfocando las clases presenciales ahora son clases en línea entonces número uno clases en línea número dos clases de español número tres hospedaje y en el hospedaje voy a hacer un paréntesis para para enfocar un poco más como estamos hablando de comunidades y de cultura yo quiero enfocar a donde esté la escuela yo quiero involucrarla a la comunidad entonces por decir maría alejandra maricruz y gerald vienen a la escuela entonces ellos y no se quieren quedar en el hostel ni se quieren quedar en el hotel entonces van a compartir con una familia costarricense a donde van a desayunar a donde van a cenar porque durante en el almuerzo van a estar en la escuela este entonces no solamente van a ser para no desviarme mucho porque si no me emociono y empiezo me voy por otras cosas entonces por hospedaje verdad a donde la comunidad está involucrada ganan las familias y ganan un porcentaje de la escuela además de los tours que eso también sería como un comisión porque no es que la escuela va a hacer los tours sino que va a contratar a alguien que ya tiene los tours programados verdad básicamente esas son mis cuatro ideas en este momento voy y retomo es clase en línea clases de español presenciales cuando estos cuando esto cambie el hospedaje y los tours y acaba de ocurrirse me la quinta que son actividades culturales que son actividades culturales bueno una clase de cocina y una clase de baile y una clase por ejemplo de bomba o de historia verdad que eso ya es este como más específico si eso sería ok perfecto quien quien está detrás de esta de sede de la cintia con con quien más con quien más o quienes más están están jalando para el mismo lado quienes son sus socios quienes son sus 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 su equipo yo y un amigo que tengo en en dinamarca somos dos solamente son los dos a la que hay un muy buen comentario que yo me menos que siente le puede interesar dice randa rodríguez hay un programa llamado work and travel que consiste en viajar y trabajar como voluntariado podría buscar asociarse con ellos de alguna manera sí muchas gracias work and travel ok ok cintia es exactamente en esta etapa de en esta etapa del proyecto que busca que necesita en esta etapa en la que está siendo cien por ciento realista en esta en esta etapa en la que estoy como yo soy una persona que es la primera vez que yo me voy a tirar al agua porque le voy a contar mi primer negocio mi primer negocio fue vendiendo empanadas en el centro de chepe buenísimo yo a los 18 años yo no encontraba trabajo y yo lo que hice fue hacer unas empanadas y por un año tuve que vender empanadas en el centro de chepe verdad y ese es lo que yo tengo experiencia empezando un negocio verdad después en algún momento les contaré toda la historia cuando me vaya a tomar un café a forgy pero este esa es mi experiencia entonces que necesito yo vea yo no sé yo sé que lo hoy dije yo yo la próxima semana voy a empezar las clases en línea verdad porque el recurso que tengo ahora que es lo que yo carezco yo creo que una le voy a decir más bien mi fortaleza mi fortaleza son ventas verdad y servicio al cliente y que me falta en mercadeo mercadeo y me falta en proyección con respecto al dinero verdad porque en este momento es no sé cuánto necesito verdad porque yo me voy a lo grande yo me voy necesito ser un website es súper fancy donde esto necesito gastar no sé cuántos el presupuesto en publicidad necesito o sea no sé cómo 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 proyectarlos mis dos carencias son finanzas en el sentido de proyección y mercadeo le contesté la pregunta sí 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 creo que sí igual igual a lo mejor alguna alguna de las personas que estén escuchando esto que que tenga lo que cinta le falta podrían eventualmente hacer como un engranaje no si hay si hay un interés a lo mejor podría iniciar una una conversación yo pusimos pusimos el facebook de cintia en los comentarios de esta conversación para que alguien si tiene interés puede puede conectar a puede conectar con con cintia ok cinta yo yo tengo algunas cosas algunas cosas por decir algunas tareas también que creo que podría creo que podría hacer de aquí en adelante para ser honesto es muy normal no saber por dónde empezar porque la emoción es tanta y hay tantas puertas que uno puede abrir que realmente uno sabe cuál es la puerta que uno tiene que abrir pero hay algo que no falla cuando uno cuando uno sabe exactamente por dónde empezar y es el mercado es es en los amigos es en la familia es es el feedback es es el único que sabe si el rumbo que está tomando la idea cintia tiene demasiadas ideas y más bien a tu gente que está fuera o se está enfocando en algo muy pequeño y debería expandirse mucho más entonces tengo dos tareas uno la primera es que cintia necesito necesito que crees una página de facebook para para esta idea con el nombre que sea con el nombre que sea si lo que quiere si lo que quiere es ponerle no sé el nombre que quiera el nombre que quiera ni el logo es relevante ni el logo es relevante así que no piensa en eso ni tampoco el sitio web no es relevante en esta etapa en esa etapa lo que es relevante es validar si lo que tiene en la cabeza realmente alguien que está allá afuera lo entiende y si alguien que está allá afuera podría sacar su tarjeta y pagar en lo que está ofreciendo para eso hay un nivel de confianza que es una barra de confianza en este momento tienes que descifrar primero cuál es tu audiencia cuál es tu nicho y si no tienes audiencia ni tienes nicho a través de la página de facebook debes de crear contenido todos los días debes de crear contenido todos los días acerca de experiencias acerca de yo la veo por ejemplo hablando acerca de es alguien que ha viajado mucho y sería bueno escuchar historias digamos tal vez que prepare las historias y que lo comente porque llama la atención yo me imagino y se lo digo porque bueno aquí otra vez Randall dice existen asociaciones de voluntariado también una llamada ISEC por ejemplo que se asocia con estudiantes de universidades como la UCR eso era lo que iba a decir de hecho que buen comentario yo me imagino un montón de estudiantes universitarios queriendo desarrollar su inglés queriendo hablar con un montón de gente de otros países y con los que usted puede llegarles con esa energía con esa emoción y captarlos y que ellos le ayuden a usted y usted ayudarlos a ellos ellos queriendo hablar un idioma y conocer personas y usted desarrollando un buen proyecto de turismo que involucre personas en este caso jóvenes y que puede integrar a comunidades en este caso pero si yo veo un montón de universitarios ayudándole a usted detrás de usted trabajando con gente entonces podría considerar por ejemplo estas organizaciones como ISEC o Work and Travel que están consolidadas y buscar tal vez no sé conectarse con universidades hablar de este programa de este proyecto cuando ya tenga un poco más de idea consolidada y usted los pueda integrar sí gracias entonces Cintia perfecto Gerard gracias perdón si no yo quería recalcar eso que dijo Alan como ir formando la página aunque sea esa idea de Gerard también como ir poniendo historias las vivencias como para que vaya enganchando con la gente verdad y como ir buscando pues ciertos clientes por llamarlo de alguna manera futuros clientes entonces como ir empezando por ahí o sea sería un buen punto gracias con la misma idea o sea como usted dijo que ha viajado por tres años eso es demasiado interesante y creo que bueno de algo de eso yo creo que siento que es tu idea ya me estoy adelantando un poco para el feedback pero tal vez en el pitch puede mencionar de como por qué por qué sucedió esta idea de tal vez si estaba viajando y me encontré con tanta gente o sea sacando del ambiente o sea ver como wow la vida o sea yo quiero eso y que se encontró alguien y que le dijo yo quiero yo quiero ir y aprender algo así como para que la persona diga como wow en serio hay mucha gente que le interesa mucha gente que así y entonces ahí también nos emociona a nosotros y también recalcando con los universitarios yo creo que mucha gente también le gustaría ayudar como voluntariado y eso es algo bueno porque puede conseguir gente también así y bueno ya seguiremos con el feedback pero para que Alan siga con la idea que estoy sacando pero sí sí déjeme terminar con lo que con lo que tengo simplemente para poder para avanzar Cintia lo que te decía es que siento que siento que hay demasiadas ideas siento que hay demasiada emoción siento que hay demasiados demasiados corazoncitos rojos ahí arriba que necesito necesito Cintia que salga al mercado ya necesito que empiece a validar lo que tiene no que empiece a vender no que empiece a facturar sino necesito que empiece a validar con posibles clientes con posibles personas que vayan a pagarte si esto que tiene en mente funciona o funciona y la forma más económica la forma más fácil es a través de una página en Facebook y necesito también que a través de tu página de Facebook que va a llevar el nombre de tu idea y va a llevar un logotipo que después lo vas a hacer que lo puede cambiar las veces que quieras no es 100% importante necesito que en esta página hable muchísimo acerca de experiencia hable muchísimo acerca de lo que usted ha vivido en los viajes hable acerca de lo que ha conocido a quien no ha conocido qué ha pasado con los idiomas por qué usted cree que los idiomas son importantes entonces eso va a ser eso va a ser como un imán va a ir jalando poco a poco a personas que le gusten esos temas va a ir jalando poco a poco personas que le gusten viajar va a ir jalando poco a poco personas que le gusten arriesgarse personas que le gusten mochilear o personas que eventualmente no tengan ningún problema en pasar dos noches en un aeropuerto hay que detectar esas personas hay que detectar esas personas y la forma más fácil de detectarlo es parándose allá afuera y decir o contar las historias o contar lo que tienes poco a poco vas a ir recibiendo los likes poco a poco vas a ir recibiendo los como los engage de la audiencia y vas a poder ir detectando algunas personas que eventualmente tengan interés en lo que tengas o no y el segundo paso que quiero que hagas es hay una herramienta que se llama Google Forms que es para crear encuestas o para crear en este Google Forms vas a crear encuestas y vas a poner preguntas muy básicas acerca de acerca de lo que tienes vas a hacer un video pequeño de un minuto o menos explicando lo que tienes en mente y explicando eventualmente lo que quieras hacer y vas a poner ese video en la cabecera del formulario y ese formulario lo va a distribuir en universidades y lo va a distribuir también en algunos hub o en algunos centros que reúnan esos tipos de nichos donde eventualmente están esas 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 personas que que podrían que podrían unirse al al proyecto y le vas a preguntar exactamente cosas como tengo esta idea o quiero hacer esto de esta forma te gustaría o qué pasaría si yo hago esto qué pasaría qué pasaría si 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 además de ofrecerte clases en español te conecto con personas en chirripó por ejemplo o te conecto con con doña Teresa que vive en guanacaste que hace unas rosquillas deliciosas qué pasaría si todo eso pero necesito que le preguntes a la gente real necesito que salgas a la calle y que preguntes a la gente real lo que está sucediendo en ese cuarto en el que estás hablándolo o o en esa casa en la que estás ahora cuando lo hablas tú sola y cuando lo y cuando lo hablas y cuando dejas esas esas ideas nada más en tu cabeza estás limitando estás limitando todo el crecimiento cada día que pasa cada día que pasa o se pueden unir más personas o menos personas a lo que tienes en mente solo depende de que de que de que de que lance y otra cosa que quiero que hagas es que definas el MVP el MVP es el mínimo producto viable MVP mínimo producto viable mínimo producto viable es lo mínimo que usted necesita lo mínimo que el proyecto necesita para salir de la calle lo mínimo que es lo mínimo que necesita para que el para que el producto arranque mañana todo lo bonito todo lo fancy como dice la página web que las chispitas que todo eso quite todo eso la página web no es el negocio el negocio ahora son las experiencias y la experiencia se retroalimenta a partir de historias entonces es importante que defina que es lo mínimo que necesita a partir de eso mínimo que necesita que empiece a distribuirlo a las personas a través de esa audiencia que tienes en Facebook vas a hacer y con la y con la y con la encuesta para que poco a poco vaya aumentando ese 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 anillo o ese círculo esas serían mis mis recomendaciones muchas gracias Alan tomando notas super perfecto aún no sé cómo vamos a cómo vamos a llevar esto del tiempo porque son 8.40 y no hemos pasado ni siquiera el primero nos está esperando Hernán que ya vamos por él pero no sé cómo hacemos el tema el tema del feedback si hacemos feedback de una vez o damos digamos como valoración de una vez sobre él sobre la idea o qué me sugiere Mariale yo sí o sea tal vez bueno como estamos como muy largo de tiempo hacia hacer un feedback muy resumido de lo que creemos que puede mejorar cada uno sin y ya más tarde podemos cualquier cosa escribirle si lo quiere más intenso más largo y así no sé qué piensan listo entonces tenemos 15 segundos feedback cada uno ok bueno yo voy a decir muy rápidamente yo diría definir productos comunidades gastronómicas históricas y definir qué quiere a quién quiere colaboradores listo maricruz no yo lo que puedo decirle tal vez es como usar palabras más concisas a la hora de hablar más precisas un poco más rápido para así crear como bastante interés ¿verdad? en la persona que te está escuchando gracias en general con el negocio me parece que está muy bien y todo lo que dijeron lo que dijo Alan es como lo que tal vez deberías como ir empezando bueno yo eh aparte como había dicho antes tal vez empezar como estuvo bien como empezar como algo así preguntándonos a nosotros eh sabían que es eso eso es muy bueno porque engancha a la persona desde un principio también se puede como que contar también una historia para que la persona vea también es muy importante como decir este es el problema o sea estoy una persona o sea he hablado con personas esta persona quiere aprender un lenguaje pero quiere más que eso quiere aprender de cultura quiere vivir en otro país quiere saber la experiencia de como un local como hablar de ese problema para que haya de como bueno yo tengo la solución entonces para tener ese problema y ya la enseñas como wow ok esta persona ya tiene la solución para mí y tenerla definida después como que sí como que estuvo muy bien todo obviamente es como que medio se perdía pero creo que es porque es una idea o sea porque o sea todavía tiene muchas cosas que aprender pero creérselo o sea este negocio va a salir sí o sí o sea yo quiero que esto esto y esto o sea creérselo decir las cosas como son y así la persona que le está presentando esto dice wow si esta persona tiene clara lo que quiere yo quiero invertir en eso por esa parte y y sí o sea básicamente son mis mis feedbacks gracias mari perfecto el mío el mío es un poco resumiendo lo que lo que te dije antes cintia necesito que defina realmente qué es lo mínimo lo mínimo que requiere lo más económico con lo que puedes empezar con cero presupuesto con cero presupuesto y con la menor cantidad de gente posible con los contactos que ya tienes con los amigos que ya tienes qué puedes hacer para empezar definiendo eso el siguiente paso que quiero que hagas como te dije antes es que empiezas a crear comunidad que empiezas a crear personas que de alguna forma se vayan acercando y la única forma que lo puedas hacer es que confíen en ti y para que puedan confiar en ti tienes que abrirte un poco más y usar usar facebook usar otros canales también para conectar con otras audiencias a partir de experiencias muchas gracias pura vida cintia entonces cintia para que venga el siguiente si exacto exacto ve a la hora la hora me está haciendo alarmas así don Hernán se nos está cayendo yo creo Hernán perdón perdón yo o sea ok listo gracias cintia buenas noches nos vamos también para que siga Hernán entonces a escucharlo listo listo entonces la siguiente persona que quiero que quiero presentar se llama don Hernán Carazo es lo único que voy a decir de él de aquí en adelante es 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 juego de Hernán así que Hernán bienvenido muchas gracias por darme la oportunidad la empresa que estoy desarrollando es basada en algo que siempre me pasaba y que creo que a través a todos nos ha pasado y es que yo veía ofertas de tarjetas de banco para sus clientes donde les daban descuentos como media docena una docena de cosas y sonaban muy bonitos pero yo siempre decía pucha yo no tengo esa tarjeta otra yo tampoco tengo esa tarjeta yo tampoco tengo esa y era frustrante y de ahí vino la idea en conjunto con otra idea que tenía para turismo de hacer una tarjeta que se pudiese comprar anualmente a un precio súper razonable y que permitiera participar en todos estos descuentos pero no en una docena ni en dos docenas sino en miles de miles de lugares entonces diseñé esta tarjetita Shop and Save Card que es básicamente una tarjeta que se vendería por 15 mil colones al año de hecho en el primer año le damos un descuento del 33% como parte de la idea de que esto es todo con descuentos y le cuesta 10 mil colones ahora a cambio de esos 10 mil colones ¿qué es lo que va a obtener? bueno en la plataforma que ya es un MVP que ya es un beta que tenemos en línea que se llama Shop and Save Costa Rica punto com usted ya puede ahí ver la idea de lo que estamos enfocando que es que cualquier empresa por pequeña que sea puede ser la abuelita en la casa que está vendiendo unos tejidos o cualquier otra cosa hasta la empresa más grande puede participar en esta plataforma y lo puede hacer gratuitamente tiene 3 opciones y en cada opción le damos más cosas que pueden herramientas que pueden utilizar para promover su negocio la diferencia entre las 3 opciones es cuánto descuento está usted dispuesto a darle al cliente que viene con la tarjeta de Shop and Save empezamos con el mínimo que es un 5% que realmente cualquier empresa puede dar ese descuento sin pensarlo demasiado el siguiente nivel es 10% y el tercer nivel es 15% o más entonces usted escoge que está dispuesto a darle a su cliente y basado en eso nosotros le damos X número de herramientas para promoverse que consiste de un mini sitio donde usted pone la información básica de su negocio su ubicación ahí se puede ver la página de Facebook si tiene una existente y ahí usted habla sobre las ventajas de lo que está vendiendo ya sea un servicio o un producto entonces entre más descuentos está usted más cosas puede poner videos puede todos los días tenemos una app que va a ofrecer descuentos que van más allá del descuento normal que ofrecen cosas muy especiales y entre más descontestando usted más oportunidad tiene de participar en esas ofertas diarias lo otro que damos a cambio de esos 10.000 colones es que hemos desarrollado nuestra propia criptomoneda le llamamos el americano porque la idea es que esta criptomoneda se use a nivel de todas las Américas y eventualmente a nivel mundial pues ya tenemos algunos contactos en India y en Vietnam para mencionar algunos pero la idea de esta criptomoneda es que cuando usted paga por su tarjeta anual los 10.000 que ya con el descuento le damos 50.000 60.000 colones en criptomoneda que va a poder usar para digamos atender eventos especiales y para conseguir algunos descuentos adicionales a los que ya consigue con la tarjeta eventualmente la idea es que todos los comerciantes los miles que van a estar ahí puedan aceptar parte en criptomoneda y convertirla en algo muy viable pero mientras tanto nosotros también vamos a crear algunos productos donde se va a poder usar y vamos a ofrecer eventos también para que tenga un uso esta criptomoneda esa es básicamente la idea y en el en el sitio web de la plataforma solo hay dos cosas que usted necesita para darle un ejemplo digamos que usted está en Jacob y tiene su tarjetita en mano y dice oh pucha quiero ir a nadar pero que largo tengo el pelo quiero cortarme el pelo entonces usted pone ahí lo que necesita barbería salón de belleza y donde está Jacob inmediatamente le va a desplegar todos los que aceptan la tarjeta que le ofrecen la información de contacto después de usarlos también puede darles un rating una calificación de hasta 5 estrellas para ayudar a otros miembros de Shop and Save a decidir qué tan excelente es el negocio y ahí si usted ve uno que le llama la atención más que otros puede hasta darle click y ahí ya va al minisitio de ellos dentro de nuestra aplicación donde usted puede ver más detalles fotos, videos, etc. de lo que están ofreciendo entonces nuestro lema es básicamente nunca más vuelva a comprar sin ahorrar porque esté digamos estoy en Grecia necesito una ferretería pongo ferretería Grecia y ahí me salen todas las ferreterías y así que están apuntadas al programa de Shop and Save y así en todo el país donde esté las miles y miles de compañías que son parte de Shop and Save dando estos descuentos usted va a poder beneficiarse todos los días y estamos hablando no solo de cosas chiquitas por ejemplo ya tenemos a partir de diciembre que es cuando queremos lanzar ya la plataforma tenemos un importador de carros eléctricos excelente que va a dar descuento en esos modelos tenemos una cadena de electrodomésticos que va a dar descuentos entonces una sola compra más que se ahorra el costo de la tarjeta fuera de todos los eventos y otras cosas especiales que vamos a estar dando a los miembros eso es básicamente Shop and Save Costa Rica Perfecto Hernán muchas gracias por compartirlos un poco acerca de Shop and Save Costa Rica yo tengo algunas preguntas tengo algunas preguntas para situarme un poco en la idea que algunos aspectos no me quedaron no me quedaron claros y ojalá que esas preguntas también desbloqueen algunas otras que Gérald Maricruz y Mariale tengan la primera es ¿quién compra la tarjeta por 15 mil colones al año? sería el público en general la idea es ofrecerla que es una de las necesidades que tenemos el mercadeo para darla a conocer este cualquier persona puede comprarla en todo el país porque es básicamente diseñada para el uso de cualquier persona de cualquier edad y a un precio de 10 mil por año creo que está muy accesible para cualquiera y como mencioné les regalamos también la criptomoneda que va a tener más y más usos ok Hernán esta 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 tarjeta que se compra por 15 mil colones al año por 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 los usuarios recapitulando un poco lo que lo que dices es que van a poder acceder a diferentes servicios con descuento únicamente de los comercios que estén listados en la plataforma o que estén listados en el marketplace de alguna forma ¿es así? es correcto y esa es la segunda necesidad que aunque la plataforma está accesible para que un negocio vaya directo y se afilie escoja cuál de los tres planes gratuitos quiere dependiendo del descuento que quieren ofrecer llene todo meta sus fotos su información su contacto su página de Facebook todo eso pueden hacerlo ya pero desconocen en este momento otra vez por la falta de mercadeo todas estas empresas que esto existe y que se va a poder usar porque naturalmente para que la tarjeta tenga valor primero hay que tener miles de empresas apuntadas y por eso es gratuito para las empresas para que no tengan ningún bloqueo o que sea un no-brainer ¿verdad? apuntarse porque es solo beneficio es como estar pagando publicidad garantizada con tan poco como un 5% ¿verdad? y que solo la pago cuando el cliente está ahí ya comprando y le doy ese descuento entonces no tienen que pensarlo mucho pero tienen que saber que existe y que pueden ir directamente y tal vez algunos no son tan sofisticados volviendo a la persona en la casa o a la bolita y necesitan ayuda para poder ponerlos ya en línea con el ofrecimiento Muy bien a lo mejor Gerard, Maricruz o Mariana ¿tienen preguntas? bueno Andy Andy nos dice en los comentarios esa es una pregunta creo que es para don Hernán dice ¿qué beneficio tiene un negocio al dar un descuento en la plataforma? tiene el beneficio de llegar a través de la plataforma a miles de miles de tarjetavientes una vez que ya empezamos a vender las tarjetas que si están como digo en donde usted tiene su negocio y están buscando lo que usted ofrece y ahí va a aparecer usted cuando ellas hacen esa búsqueda ya sea en su celular o su laptop o como sea solo dos parámetros se requieren el producto o el servicio que se busca y el lugar donde usted está ok y inmediatamente se le despliega todo eso ¿qué diferente es esta plataforma Shop and Safe Costa Rica de Juplon por ejemplo o de una coponera habitual? Juplon que en sí es una copia de Groupon de Norteamérica este simplemente ofrece una de las cosas que nosotros vamos a ofrecer que es ofertas muy especiales cada día eso es uno de los beneficios que nosotros vamos a ofrecer pero es solo una parte con Juplon usted no puede digamos ir a Jacó otra vez y quiere ir a un restaurante y quiere ver quién le ofrece un descuento con su tarjeta usted pone restaurante Jacó y ahí le salen todos los que están ofreciendo un descuento eso no es algo que le puede dar Juplon usted tiene que ir al que ellos ofrecen ese día y comprarlo ¿verdad? por adelantado y todo ¿verdad? esto es una flexibilidad total que vuelvo a decir que por 10.000 colones al año es este excelente para cualquiera hasta un estudiante de secundaria o primero quien sea ¿verdad? cualquiera puede usarla no está limitada a que tenga una tarjeta de crédito ni está limitada a la oferta del día y la tarjeta ¿cómo se adquiere? porque veo por lo que mostraste que es una tarjeta física no sé si es la la representación o si es lo asociado si es lo asociado a un código o algo hay tarjetas físicas que van a tener su código digamos para entrar a la aplicación aunque también estamos explorando la parte de la tarjeta electrónica obviamente por lo que es hoy en día todo ¿verdad? digital para conveniencia pero tal vez se ofrecen las dos maneras para que la persona tenga esa flexibilidad ¿verdad? ¿y cuáles van a ser los canales los canales de adquisición o de venta mejor dicho de estos de de esas tarjetas? ¿en términos de cómo la vamos a ofrecer? sí ¿cómo la van a a vender? sí la idea es que una es hacer acuerdos con los mismos comerciantes que se están colocando ahí y darles una comisión por que vendan las tarjetas en sus establecimientos ¿verdad? sí ¿y cómo 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 piensa traer los primeros comerciantes digamos los primeros de ellos a vender en la plataforma sí de hecho si va ahorita a a la plataforma porque ya está conmigo el MVP este puede poner ahí para darse una idea puede poner escasús salones de belleza son los dos parámetros y ahí ya va a ver que hay algunas empresas ya ahí y esas las conseguimos a pie ¿verdad? yendo hablando con con los dueños explicándoles y eso es lo que inicialmente hay que hacer porque la gente no la conoce como digo tiene la capacidad la empresa de apuntarse en línea solitos pero mucha gente no conoce esto entonces inicialmente por uno de los primeros mil, dos mil, tres mil negocios es parte de lo que se necesita de la inversión para poder ir y tomar el tiempo de ingresarlos ¿verdad? ya después eso se convierte en una ola de nieve que va creciendo y creciendo y ya la gente sabe de eso y y todos buscan cómo incluir su negocio porque vuelvo a reiterar una pregunta entonces esto es una página web pero también es una aplicación como estoy viendo en la página web que dice abajo como descarga la aplicación no sé eso todavía estamos trabajando en esa esa aplicación simplemente va a ser la que ofrece los súper especiales diarios al estilo Groupon ¿verdad? que van más allá de los descuentos normales que da este el cada comercio y también eventos especiales por ejemplo si un comercio quiere hacer este un wine tasting ¿verdad? una prueba de vinos porque venden vinos y están invitados todos los tarjetas de vientos de Shop and Save entonces este digamos esta es una manera de promover un evento beneficiando a los dos lados Andy pregunta otra vez en comentarios dice el usuario de la tarjeta conoce mi producto solo si los busca en la plataforma o hay algún plan para ofrecer los productos a los usuarios bueno como parte de los ingresos de la tarjeta es la promoción de la tarjeta todo el año especialmente en los primeros dos años cuando la idea es establecerla y hacerla más fuerte entonces casi una gran mayoría de los ingresos por la venta de las tarjetas va a ir en promoción de la tarjeta para explicarle a la gente lo que es y que vayan sacuntenga y vayan al sitio donde están todos estos comerciantes y obviamente las ofertas especiales diarias les dan exposición bastante ¿verdad? ok ¿Alguien ha preguntado? ¿no? ok Hernán ¿en qué etapa están ahora? estamos en la etapa de bueno ya tengo un amigo en Vietnam de toda la vida que es experto en criptomoneda entonces ya tenemos la criptomoneda ya tenemos la MVP la plataforma todavía le faltan algunos cambios y adiciones incluyendo otra cosa que se me había olvidado mencionar que vamos a tener ahí un par de revistas este que la gente va a poder ver gratuitamente una es la Shop and Save Magazine donde vamos a cubrir cosas como salud nutrición viajes wellness longevidad salud mental finanzas todo tipo de cosas que ayudan a las personas en muchos diferentes ámbitos y esa revista es digital totalmente gratis y para si no voy a dejar un link a la de bienes raíces que tenemos ahorita para que vean cómo es y entonces tiene todas las ventajas de una revista que le va a gustar a la gente y que no les cuesta nada y que pueden accesar la verdad de forma instantánea sin bajarla ni nada es totalmente en la nube ok los comercios Hernán que están que están registrados en la plataforma que dice que son algunas salas de belleza de Escazú y dices también que la plataforma aún no ha lanzado sino que lanza hasta septiembre eso fue lo que es pero no en diciembre es cuando tengo planeado lanzarla ahí que puse por el que puse 2019 pero es 2020 la idea de lanzarla en diciembre y creo que ahora está aún más útil que lo que estaba cuando se inició la idea pre-pandemia porque creo que ahora la gente tiene más este interés en buscar cosas en línea sin sinceramente estar ahí presencialmente y cuando vuelvan pues también se añade eso pero ahorita creo que eso y con un buen sistema de entregas en el país ya sea con sistemas existentes y también con uno que vamos a utilizar con vehículos tipo moto eléctricos que se llama Pony Express que ya negocian un acuerdo con la fundación Pony Express en Estados Unidos para usar el nombre y darles un poquito a ellos de las ganancias para usar el nombre del famoso Pony Express que operó por un año en 1860 llevando correos desde Estados Unidos del Este hasta Sacramento California ya está el logo diseñado todo y los vehículos que van a venir para usar se parece que son totalmente eléctricos porque ese es un enfoque de tratar de ser lo más ecológico posible ok Hernán tengo tengo tres preguntas ahora y las quiero decir en una sola pregunta o en una sola participación para que ojalá también así puedo responder ¿quién está detrás de Shopping Safe Costa Rica? ¿quién es el equipo detrás de Shopping Safe? es decir ¿cuáles son los perfiles del equipo que están detrás de esa empresa? la siguiente pregunta es ¿cuántos clientes esperan tener en los primeros en los primeros seis meses? la primera es la del equipo la siguiente es ¿cuántos clientes esperan tener en los primeros seis meses? y ¿en qué mes o con cuánta cantidad de clientes ustedes consideran ser rentables? ok este ok el perfil básicamente esto lo ha sido mi idea desde el principio pero hace un par de años me hice de un amigo buen amigo este originario del sur de la India del estado de Kerala que ahora es ciudadano americano yo en Florida me hicimos amigos y él este ayudó con un poquito de capital y también con el contacto con su sobrino que todavía está en Kerala que tiene una compañía de software programación y todo eso bastante grande que venden productos a broca de manejo financiero y cosas así entonces me han ayudado con la parte de programación y todo eso era más allá de lo que yo podía hacer solo pero realmente no lo han hecho como en forma de socios sino como un aporte familiar porque ya somos como familia y ellos tienen otras cosas que están haciendo entonces entre lo que me gustaría encontrar también sería un socio que tenga capacidad en PHP y las diferentes cosas necesarias para mejorar y mantener esto el lado técnico entonces es el perfil por el momento que obviamente entre más fuerte el equipo más fuerte el producto pero creo que hemos llegado bastante bien con lo que tenemos hasta el momento obviamente no sabemos hasta que ya nos lanzamos ¿verdad? como va la aprobación general en términos de clientes la meta como digo lo más importante es ingresar negocios porque sin la oferta no hay atractivo de la tarjeta ¿verdad? eso es lo más importante ingresar miles de miles de miles de negocios la idea es que en el 2021 podamos empezar a vender un promedio de mil tarjetas por mes para el año 2 triplicar eso a 3 mil tarjetas por mes y para el año 3 triplicar eso a cerca de 100 mil tarjetas digo 100 mil tarjetas perdón 3 mil por mes y triplicar eso en el año 3 a 100 mil tarjetas totales anual lo cual creo que es muy factible una por los beneficios otra por el precio y si hacemos el mercadeo correcto ¿quién no va a querer tener la tarjeta? de hecho yo hice una presentación aquí en Costa Rica con otra gente que no sé si puedo mencionar el nombre pero este Caricapo y este estaba un grupo ahí y en lo que hice la presentación todavía estaba más verde el producto pero hablando sobre ello hicieron una encuesta ahí de toda la gente cuántos comprarían la tarjeta y la mitad alzaron la mano y eso a pesar de y dijeron pero ahorita no tiene este empresas casi apuntadas y aún así a la gente no le gustaba la idea tanto que querían tener la tarjeta para tenerla disponible donde se iban añadiendo empresas lo cual me pareció bastante agradable porque yo siempre he hecho esto del punto de vista que me gustaría a mí tener si alguien más estuviera ofreciendo esto yo no lo pensaría dos veces para obtener una tarjeta muy bien perfecto entonces creo que Maricruz perdón no decía que yo yo adquiriría la tarjeta yo la compraría pero Maricruz la la compraría porque realmente la necesita o la compraría porque por un impulso de compra me escucho es que se se está como cortando creo si si la compraría porque me me gusta la idea me parece una idea muy buena interesante me parece bastante moderno a mí en lo personal me gustan las compras por internet y tener como esa posibilidad de tener varias empresas en un mismo lugar por descuentos y también el tema de la criptomoneda que es algo muy futurista por decirlo así entonces me me llama mucho la atención yo por eso la compraría más que todo si yo yo también si yo también como que porque o sea me gusta mucho porque uno tiene como esa parte de como de buscar que como en google maps que a veces uno solo busca porque digo ay necesito buscar un salón de belleza cerca mío y ahí uno va viendo entonces da esa idea de que puedo ver quién lo ha visitado que si es bueno y encima me da un descuento y o sea son 10 mil colones por todo un año y nosotros terminamos ganando y a la misma vez está ayudando a otros negocios y como estaba hablando también en la pandemia ahorita hay un montón de gente que está emprendiendo está cocinando está creando sus propios negocios que también pueda ayudar a esa gente a también crecer en medio de todo este crisis ¿verdad? entonces creo que tiene mucho potencial y para como dice como cualquiera puede tenerla entonces creo que eso también ayuda a que haya mucho más personas interesadas Sí, de hecho en el contexto de la pandemia estábamos viendo a ver si era posible lanzarla mucho antes y sin necesidad de la tarjeta o sea no empezar a ofrecer la tarjeta hasta diciembre pero sí dar los beneficios a cualquiera para que se apunte con el negocio y para que puedan comprar sin que tengan que pagar nada ahorita como el aporte de la compañía para ayudar a eso lo más pronto posible en eso estamos viendo algunos detalles para poder hacerlo Don Hernán yo creo que lo que usted menciona para la aplicación no hay que pagar no tiene ningún no, no, perdón ok empiezo yo y después sigue usted no, Hernán yo lo que quería decir era que digamos el modelo de negocio que usted menciona yo lo he visto en países por ejemplo como Japón donde tienen una aplicación como Line que aquí no funcionó mucho pero en Japón es un método casi que universal en todo el país que lo usan para pagar de todo también tienen muchas tarjetas de diferentes tipos para pagar metro para pagar negocios para pagar servicios entonces me parece que su idea es muy similar muy adaptable inclusive traer ese tipo de tecnología a Costa Rica donde aquí si se hace algo bien puede funcionar yo veo también como su negocio muy relacionado a lo que está pasando ahorita con los neobanks que son identidades financieras que no tienen una sucursal física sino que utilizan toda la estructura legal y física de un banco ya existente para trabajar de manera estética nada más de alguna manera de interaccionar digitalmente entonces yo si le podría decir cómo lo veo yo yo lo veo muy por esa parte que lo podría trabajar muchísimo y yo creo que ahorita Costa Rica va por ahí trabajar con tarjetas que tienen un neobank donde yo veo la necesidad es que esas neobanks esas tarjetas no tienen conexiones que es las que usted quiere tener entonces hay una oportunidad que yo creo que podría visualizar podría proyectar con un mejor panorama la criptomoneda es cierto viene para quedarse entonces hay como una correlación de cosas que usted está mencionando que creo que si las trabaja si las visualiza puede ser muy exitoso que es conectar esta particularidad de conectar negocios de diferentes tipos conectar una tarjeta y después relacionarlas con criptomonedas y ahorita es muy seguro genera mucha tranquilidad ya la gente porque es un tema que ya se habla bastante entonces de mi parte creo que es un negocio no es futurista porque realmente ya está pasando es hoy es el negocio es el de hoy y si usted lo comienza y lo trabaja bastante bien incluso estéticamente tiene mucho potencial María Cruz creo que ibas a decir algo antes no, no, no no, sí el negocio de hoy de mañana y el que sí que creo que vino para quedarse y no yo tenía la aplicación en sí no no hay que no tiene ningún coste no hay que pagar alguna membresía ni nada por la aplicación por usarla no, verdad no, la aplicación es parte de de todo el paquete total que es lo de la tarjeta pero estamos hablando era que inicialmente se podemos lanzar antes por lo de la pandemia que lo haríamos totalmente abierto empezamos hasta diciembre a vender tarjetas y cerrarlo verdad en ese punto este con la idea de ayudar y también de desarrollarla en tiempo real otra idea que estábamos viendo explorando para futuro tal vez en el otro año es añadirle realidad aumentada con un tema pirata donde porque eso lo estábamos viendo en términos de venderle la tarjeta también a turistas que sería una tarjeta de descuento para turistas con la misma idea verdad este pues tienen descuentos en tours en todo lo que necesiten usar y la realidad aumentada es digamos para el ejemplo hay un pirata rojo uno verde uno azul ese pirata rojo está ubicado en este restaurante en Puerto Viejo otro está aquí en Santa Teresa otro en Jacob y si alguien logra recoger los tres tendríamos premios para ellos verdad que se puede hacer en conjunto con empresas hasta con cervecería o empresas grandes restaurantes que una cena para dos que es diferente eso así para ayudar a que la gente vaya a los diferentes negocios una vez que ya nos podamos movilizar normalmente usando realidad aumentada y hasta poder encontrar de pronto un cofre de tesoro con varias cositas y cosas así diferentes atractivos que todo el tiempo la gente diga wow aquí hay algo aquí hay algo aquí hay algo muy bien Hernán para ir aterrizando para ir aterrizando nosotros el comentario el comentario final si no la gente que está viendo eso se nos va a caer de sueño incluido incluido yo estoy cansado pero déjame déjame preguntarte algo Hernán qué busca qué busca con compartir esto qué necesita el proyecto en este momento creo que lo que necesita de hecho sé que lo que necesita es poder llegar a los negocios como digo que en estos momentos es un esfuerzo físico o en línea pero es un esfuerzo directo de nuestro lado hacia los negocios eventualmente los negocios van a ir a donde nosotros porque ya en la plataforma pueden hacerlo apuntarse solitos pero inicialmente no saben qué no nos conocen hay que hacerlo físicamente ya sea en persona o en línea entonces eso requiere esfuerzo y gente lo cual requiere ya sea gente o dinero para contratar gente entonces es una de las cosas y el otro es el mercadeo para dar a conocer el producto tanto a los consumidores como a los negocios y eso otra vez requiere el mercadeo o dinero para contratar el mercadeo ok entonces lo que entiendo es que en primera instancia te ocupa esa exposición y que eso y que eso de alguna forma se desencadene en mercadeo en más en más en más comunidad sí es correcto y recuerda que este producto aunque ahorita lo estamos viendo para Costa Rica puede funcionar en cualquier otro país alrededor del mundo ahorita estábamos viendo tengo un buen amigo en Panamá y este ya uno de los moles más grandes allá están interesados y están dispuestos a ofrecer todos los negocios descuentos si lo hacemos ya en Panamá y la ventaja es que si usted tiene una tarjeta de descuento en Costa Rica se le reconoce en cualquier otro país de las Américas y viceversa y la criptomoneda para los que la aceptan como dije es una cosa diseñada para las Américas entonces ese mismo criptomoneda que le sirve aquí le sirve allá le sirve en otro país verdad la idea eventual es crear un unicornio Hernán voy a darte dos bueno Roger Vilches hace una pregunta y te la quiero decir rápido para responderla brevemente te dice como cliente ¿de cuánto descuento estamos hablando? es decir ¿en cuántos usos de descuento aproximadamente estaría recuperando los 10.000 colones que pagué? ok este le voy a pasar bien rápido a Andy Porras que vi que dijo eliminar la tarjeta de plástico y usar el celular sí eso es parte de lo que queremos hacer ¿verdad? porque obviamente todos vamos es mucho más fácil ¿verdad? pero por tal vez inicialmente empezamos con la tarjeta mientras implementamos eso que tal vez puede ser simultáneo en eso estamos trabajando este en términos del descuento eso varía como mencioné el descuento mínimo que tiene que dar una empresa para participar en Shop and Save es un 5% con la excepción de los carros eléctricos creo que estamos en un 2% pero un 2% de un carro eléctrico de 20.000 dólares es platilla estamos hablando de como 400 dólares si no me equivoco este entonces vale la pena o en un electrodoméstico los están ahí están dando un 10% de descuento entonces eventualmente en una tienda de electrodomésticos uno puede conseguir si es un supernegociador que le baja en la empresa hasta cierto punto pero la media gente no es supernegociador entonces aquí es automático ya sabe que después de estar ahí le van a dar un 10% ¿verdad? el segundo nivel tiene que dar un 10% de descuento y el tercer nivel es 15% o más entonces esos son los diferentes descuentos pero están también los descuentos diarios que van más allá que pueden ser 20, 25, 30 25, 40 ¿verdad? para eso y en algunos productos digamos que el producto da un 20% de descuento para dar un ejemplo pero con la criptomoneda usted puede obtener un 5, un 10, un 15 hasta un 20% adicional pagando esa diferencia en la criptomoneda entonces es otra ventaja adicional y para hacer eso estamos otra vez por medio de las amistades con un exportador bien grande de India para traer algunos productos que no se ven acá y ofrecerlos donde puedan pagar el descuento con la tarjeta y el descuento adicional con la criptomoneda para darle más ahogue y movimiento a la criptomoneda que empiece a usarse muy bien perfecto Hernán gracias por el por el por el tiempo gracias por explicarnos un poco acerca de lo de lo que va Shopping Safe Costa Rica por explicarnos también cuál es el el modelo que tienen para crecer cuál es el modelo de de penetración los distintos tipos de clientes también y los digamos los beneficios o realmente el valor que obtiene el comercio y el cliente que compra que compra la tarjeta entonces si Maricruz ya era lo marial le quieren quieren arrancar con el comentario final para para Hernán y Shopping Safe Costa Rica bueno yo rápidamente lo que le diría es tal vez concentrar la idea es tan grande la idea que entrar decir por dónde entrar a la hora de conversar y exponer la idea más si le dan poco tiempo la idea es muy buena increíble yo le diría que de verdad yo veo tecnologías como le digo de Japón por ejemplo online que ya la implementa y aquí Andy que dice eliminar tarjeta y dejar el celular allá ya está pasando eso y aquí Costa Rica tiene una cantidad de usos de datos de internet igual a los países de primer mundo entonces si se podría implementar y es viable entonces yo diría que trasladar buscar cómo empezar este negocio y hacerlo adaptable a Costa Rica pero si se puede entonces de verdad lo felicito porque es una idea bastante ambiciosa ambiciosa y ojalá que Costa Rica puede conectar con estas tecnologías pero si en cuanto al pitch concentrar la idea de una sola manera porque es tan grande que si es a veces es abrumadora yo me sentí como no sabía cómo procesarlo todo pero a la hora de venderlo creo que es vendible 100% pero si generar un comentario un discurso más esbelto que sea estéticamente muy bueno y que sea atrapante porque ya la idea está muy buena y la tecnología espero que lo puedan trabar bastante bien y que funcione gracias no yo solo puedo decirles que muchos muchos éxitos me parece una idea también muy muy buena que tiene mucho futuro entonces que que persevere y que sea constante y que le vaya muy muy bien bueno bueno sí igual que ellos estoy de acuerdo que tienen demasiado potencial la verdad es que me encanta la idea ya hablando por el pitch sí al igual que el general creo que sí como ser más conciso a la hora porque la mayoría bueno se enganchan los primeros dos minutos y después ya la gente se va como perdiendo ¿verdad? entonces tal vez como esos dos primeros minutos engancharlos que lo hizo muy bien en el sentido de que dijo el problema esto es el problema que está sucediendo y nosotros tenemos la solución que eso lo hizo muy bien y eso se lo doy y y tiene muy claro cómo funciona todo que eso es muy importante porque ya al vender el producto y decir como wow él sabe un montón él tiene claro cómo funciona cómo o sea yo quiero trabajar con alguien que esté bien informado de su negocio y también de que sabe cómo sus clientes sabe con quién está trabajando qué tipo o sea ha hecho su investigación del mercado que eso también es muy importante a la hora de presentar una idea entonces sí tal vez solo como porque son muchas cosas tal vez esos primeros dos minutos hablar del problema solución eso es lo que yo quiero hacer y ya como cuando ya sea presente si ellos tienen preguntas ahí va añadiendo su idea más elaborada y sí muchos éxitos de verdad que espero que salga ya estoy en la página ya la tengo ahí en mi testaña entonces y cualquier cosa aquí estamos para ayudar muchas gracias perfecto don Hernán yo lo que yo lo que puedo decir es que la idea la idea me gusta ya hice los ya hice los números hice los cálculos de no sé si dijiste que al tercer al tercer año estará vendiendo en promedio cien mil tarjetas por año es al tercer año es correcto si eso es así entonces estará facturando por año alrededor de mil quinientos millones de colones eso eso no estaría no estaría mal para 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 un para un negocio que no tiene digamos que no tiene un producto físico y que los y que los costos fijos no son no son extremadamente altos no sino que todo se mueve todo se mueve a través de una tarjeta que a lo mejor puede costar esos 10 colones la fabricación cada tarjeta eso me parece muy bien Hernán lo siguiente que quiero que quiero decirte es sé que tienes tan claro y que y que las a ver sé que tienes tan claro la idea sé que tienes tan claro la 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 empresa y sé que las conexiones también porque has hablado de me gusta mucho que trata o trata de 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 meterse con 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 amigos para para este para ahondar en diferentes áreas no mencionaste los amigos de panamá los amigos de la india los amigos de vietnam que soy yo eso me parece me parece que está muy bien sin embargo eso claro que tienes eso claro que tienes necesito que lo resumas necesito que lo resumas y que lo expliques así resumido a la gente ojalá que lo puedas de alguna forma comparar no con algún otro otro producto o con algún otro servicio sino con algún otro comportamiento con algún otro comportamiento que hacemos habitualmente hacer es verdad es verdad que el tema de las de las cuponeras al menos en Costa Rica no es tan grande como en otros como en otros como en otros países por tanto va a tener que hacer un esfuerzo más para explicar o para usar esas esas palabras claves que vayan calando y que vayan taladrando en el cerebro de las de las personas por ejemplo cuponera nunca escuché la palabra cuponera marketplace nunca escuché la palabra marketplace si me hubiera dicho la palabra cuponera y marketplace yo automáticamente asocio los dos mundos a lo mejor porque yo entiendo esos esos mundos pero si yo hubiera escuchado esas palabras yo relaciono los dos mundos y fácilmente entiendo en los primeros 10 segundos lo que me está diciendo y lo entendí como hasta el minuto 3 más o menos que era lo que estaba lo que estaba haciendo así que ya hay algo ya hay un sitio web ya hay algo que se está ya hay algo que se está moviendo y eso y eso me gusta mucho así que te deseo lo mejor de los éxitos de verdad espero que las personas que estén que estén viendo esto además de de mariale que dice que ya lo va a agregar al a los favoritos del 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 chrome que también otras personas tengan 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 interés tengan interés en en shopping safe costa rica o curiosidad curiosidad simplemente entre entren por por pura curiosidad y ya una vez entrando en el sitio en el sitio con respecto a lo que ven pueden tomar pueden tomar diferentes diferentes acciones así que don ronan quiero agradecerte muchísimo por el tiempo y por la explicación y por compartir el proyecto con nosotros un placer y muchas gracias a todos ustedes también por su gentil ayuda gracias fernan y yo quiero también agradecer yo quiero también agradecer a todas las personas que estuvieron que estuvieron ahí conectadas comentando personas que estuvieron también de alguna forma de alguna forma compartiendo esta es en teoría esta es la segunda sesión pero así con esta mecánica y casi a casi a hora y media de haber empezado esta es la primera sesión es decir con invitados con otras personas que compartan proyectos así que de aquí en adelante eso es lo que ustedes pueden esperar vamos a seguir uniendo emprendedores vamos a seguir uniendo empresarios vamos a seguir uniendo compañías vamos a seguir uniendo ideas así que gracias de verdad a todas las personas que estuvieron ahí a todas las personas que de alguna forma se dieron a esto que compartieron que comentaron y que están unidas a la comunidad realmente eso es lo que buscamos antes de irnos y antes de cerrar si tienes una idea que te gustaría tener exposición y te gustaría recibir feedback acerca de lo que estás haciendo voy a poner en este momento voy a poner en este momento el link del formulario al que debes aplicar para que dejes tus datos datos personales y datos también de tu producto o de tu empresa y nuestro equipo te va a contactar para buscarte un espacio buscarte un campo en la próxima sesión eso es cada jueves a las 8 de la noche trataremos de tener un formato más depurado espero que entiendan a lo que me refiero así que Gerald Mariale Maricruz Hernán Cintia todos los que pasaron por acá muchísimas gracias nos vamos despediendo así que Hernán perdón Gerald bueno muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron este es un espacio para todos los que nos están viendo y estamos en un momento donde escuchar ideas comentarlas podemos hacerlo entre todos es una oportunidad que cuando nos habíamos sentado a una mesa con gente que estaba haciendo negocios y esta es una oportunidad para eso y gracias a la tecnología que nos da estos chances que y for geeks y Alan que nos están proporcionando para poder llegar a ustedes y nosotros trabajar con ustedes bueno muchas gracias igualmente este ojalá que hayan aprovechado al máximo este espacio tanto las personas que estuvieron presentando su emprendimiento como los que están viendo verdad al final pues es una enseñanza para todos y gracias por acompañarnos nos vemos el próximo jueves nuevamente sí o sea de verdad que gracias a todos los que participan en especial a don elán y cintia que estuvieron con nosotros hoy o sea en serio no tengan miedo de lanzarse aquí o sea en serio como vieron acá estamos en una conversación normal al igual de que ellos están recibiendo feedback nosotros también estamos aprendiendo un montón de ellos entonces también eso es muy importante y todos los comentarios que ustedes dicen también son esenciales porque entre más gente aporta mejor para cada persona que está entre más visiones que hay de algún producto mejor o un servicio entonces los invitamos al próximo jueves en serio métanse vale la pena y sí listo mariale gracias gracias maricruz y todas las personas que se mantuvieron religiosamente conectados si logramos identificar a las 20 personas en promedio en promedio que estuvieron conectadas fieles a la transmisión porque subió y bajó pero si logramos identificar a las 20 que estuvieron ahí les mando una cerveza a la casa gracias de verdad por gracias de verdad por todo este por todo este espacio y por esta oportunidad compartan por favor esto compartan esto y necesito que Cintia y Hernán después nos digan que a partir de esa conversación alguien los contactó iniciaron una conversación con alguien más porque entonces esto funcionó entonces eso tuvo tu éxito gracias de verdad a todas las personas que están ahí chao chao buenas noches chao